¿Cuál es el cine en particular? Pero es algo muy divertido en ese aspecto, aun cuando hablemos de temas tan difíciles, desde el aspecto creativo es siempre un gozo, y al contar con compañeros como Nayeli, bueno, Mariana, quien dio vida a Nayeli, le voy a devolver el cebollazo, pero es que es una actriz formidable, y la verdad es que te da todo. También entrar al set, lo comentamos, es que todo esto está tan lleno de esos pequeños símbolos y de este mundo de quién fue Esteban en la vida de esta familia, que desde que entramos creo que sentimos un impacto y este pequeño universo ya habitado y deshabitado, que es la parte más dolorosa. Entonces creo que hubo una conexión muy particular con Mariana, más allá de que ya charlando vimos que tenemos a muchos amigos en común, y toda una historia ahí de, incluso de la formación que nos conectó desde el momento en que nos conocimos, y pues creo que, espero que eso se refleje de forma muy sensible en la cámara.